Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Dios solo es mi cama y yo es este amigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby conmigo tu te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tardios temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos tememos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato sin ti me mato y de tu cuerpo soy un teca Y tu eres mío yo no comparto hasta la muerte hicimos un pacto y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Baby, bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y tu mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder Dale, 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 dale Uwa, 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 bebesita Uwa, 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 drive me easy Con lo impajable, oíte, bebe Me va hasta la muerte, bebesita Bebesita Uwa, uwa, bebesita Uwa, 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 eeeh Uwa, uwa, eeeh Uwa, 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 u Las horas quiero tenerte Quiero mordar tu piel Del detalle La presión voy a aplicarte AP, rose, my neck, froze Pal de hoes, pussy, close Versa, Dolce, perra, Porsche Monja, crunch Yeah, fue difícil pero lo logramos Restamos en los kilos, empezamos en los...